Muy buenos días, en lo que es la última mañana del mes de septiembre, espero que haya disfrutado al máximo el fin de semana. Soy Mayra Galván y los invito a que se queden conmigo. Pedirles su opinión en torno a la obesidad y sobrepeso, sabemos que es un tema. Y bueno, vamos a platicar en esta mañana de la importancia de que los adultos revisen su vista, doctor. Y queremos que nos platique referente a esto, el embarazo y la diabetes, de qué manera afecta y cómo las mujeres pueden identificar. Me encuentro en Illuminati Salone para vivir una experiencia mágica y es que bueno, pues aquí me encuentro con Aris Milán, el experto en maquillaje y empeinados. A mí me parece que hay algo que te hace muy especial, que es el hecho de que eres compositor, eres cantante y yo creo que esa fusión entre las dos cosas te hace excelente músico. Los niños convivieron con Rey Misterio, quien se acercó a cada uno de ellos para saludarlos y hacerles entrega de un regalo por parte de la WWE. Y por supuesto no podía faltar la foto del recuerdo. Telemundo 40 también les hicimos un regalo especial, a todos les obsequiamos una bolsa con artículos alusivos a nuestra cadena Telemundo. Disney On Ice llega a nuestro valle con un espectáculo de primera, veamos de qué les hablo. Esto es el Kelly Miller Circus, que viene desde Hugo, Oklahoma y se encuentra celebrando su 75 aniversario. Esta es una experiencia inolvidable que no puede desaprovechar y por supuesto, tomarse la foto del recuerdo con Rita. Telemundo 40 estuvo presente en este gran evento, siendo testigos de cómo las pequeñitas quedaron en manos del Little Divas, quienes se encargaron de que lucieran como todas unas princesas. Los padres de familia acompañaron a sus pequeñas princesas, quienes lucieron felices y contentas. Que tengan mucha fe y que confíen en Dios. No cabe duda de que ellas son un ejemplo de vida, por supuesto nos demuestran que la fe y la esperanza sí existe. Para Noticias 40, Mayra Galván, Telemundo. Vamos con las condiciones del tiempo, les comento que para el día de hoy tenemos una temperatura máxima de 86 grados Fahrenheit, un cielo mayormente despejado, el viento soplando del sureste a 5 millas por hora, con un cielo mayormente soleado. ¿Qué es lo que pasa para lo que viene siendo los siguientes días? Estamos viendo por aquí. Hola amigos, les saluda Mayra Galván de Buenos Días Frontray. Los quiero invitar a participar todos los días en nuestra promoción Gana con Mayra a las 9. Telemundo 40 y Río Motors de Río Grande. Te invitamos a nuestra gran posada navideña este próximo jueves 13 de diciembre de 6 a 7 y media de la tarde. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda con mucho gusto Mayra Galván para invitarlos a celebrar Halloween con Telemundo 40. ¿Qué tal amigos? Te saluda Mayra Galván y estás viendo Telemundo 40.